Saben aquel kit que es un tío que va al dentista, estaba en la sala de espera, y había un cartel que decía, extracción es con dolor, mil pesetas sin dolor, quinientas. Digo, coi, digo, esto debe estar equivocado. Viene la enfermera, debe ver el siguiente, de un servidor, digo, ¿de qué se trata? Digo, adiós, es una mola curcada. Digo, ¿qué quiere, extracción con dolor o sin dolor? Digo, ¿pero cómo va esto, señorita? Digo, lo que ha leído, señor, extracción es con dolor, mil pesetas sin dolor, quinientas, ¿cómo lo quiere? Digo, a ver, se dirá, sin dolor. Digo, va, pues pase, el tío entra, se siente en el sillón, viene el dentista. Digo, a ver, abra la boca, el tío abre la boca, le pone los alicates dentro, le coge la pieza, empieza a retorcer. El tío chillando como una hiena salvaje. Digo, no me chile, si no se la cobro con dolor, ¿eh? No me chile. Digo, no me chile.